Y en Socharro la Villarreal, antes la Villa Charra, presenta, este domingo 24 de abril, un auténtico jaripeo de exhibición de José Luis Hernández, y además gran charreada, amistosa, desde el mediodía, en el jaripeo llegan, las ganaderías del Rancho La Huerta, de José Turrubiarte, Mario Cardona, de Buenavista, Abel Martínez, de Guadalcázar, para los mejores jinetes potosinos, Amaulipas, y Veracruz, Baudelio Limón, de Guadalcázar, Roberto Medina de Agabria, Octavio Díaz, del Charco, Cornelio Rojas, de Pastora, Rafael Martínez, de Veracruz, Macario Limón, de Guadalcázar, Efraín Requena, de Tamaulipa, José Rodríguez, de Corcovada, y no te puedes perder las montas, estelares de la tarde, recién llegado de México, Alberto Chavarria, del Charco, Y el actual campeón potosino, Francisco Torres, de Catarina, Gustavo Esquelo, de Corcovada, y llegó un rey potosino, a demostrar que lo que se aprende, no se olvida, Y en el escenario llega, la banda número uno del estado potosino, Banda Leones, de Santa Rita, Banda Leones, de Santa Rita, sí, Banda Leones, de Santa Rita, y Escuadrón Orteño, Además la música del estilo Chihuahua, del Conjunto Tesoro, no te lo puedes perder, habrá diversión y regalos para los niños, recoge tus boletos gratis, gratis, Transportes Juan Chávez, discos El Compa Goyo, y Gómez Westernwear, no te lo pierdas, el domingo 24 de abril, en el lienzo Charro, la Villa Real, antes la Villa Charra, A la presentación de la Banda Leones, de Santa Rita, y esté pendiente, porque para el 29 de mayo, llega, un gran evento a la Villa Real, que no te puedes perder, Con la presentación de las reinas de la música ranchera, ¡Las Gilguerillas! Busca otro amor, que te quieres, Amparo y Mercedes Castro, ¡Las Gilguerillas! Acompañadas por el mariachi Reyes de México, y además volando alto, ¡Llegan! Los Halcones de San Luis, ¡Los Halcones de San Luis! Va para ti, carnal, ya que estás ahí arriba, ¡Ánimo, mi caro! ¡Halcones de San Luis! Espéralos este 29 de mayo, en la Villa Real, en la Villa Real, informes 832-512-8097, o visita la Villarreal.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!